R.N.B. La Voz de Venezuela presenta Aló presidente El programa del presidente Hugo Chávez Frías En vivo, el que usted estaba esperando Aló presidente En los estudios de Radio Nacional de Venezuela Atendiendo sus llamadas Respondiendo sus preguntas Aló presidente Moderado por el periodista Freddy Balsán Jefe de la Oficina Central de Información Y el licenciado Juan Barreto Director General de la OSI Con señal libre Para todas las emisoras del país Que desean unirse a este programa sin precedentes En la historia de la radiodicución venezolana ¿Qué tal amigos oyentes de Radio Nacional de Venezuela? En todo el país Comenzamos hoy domingo 13 de junio El tercer programa especial Con el ciudadano presidente constitucional De la República de Venezuela Hugo Chávez Frías A partir de este momento Y por espacio de una hora El jefe de estado Conducirá su propio programa De opinión y participación popular El único interés Es escuchar el clamor del pueblo Establecer el gran diálogo Que ustedes han pedido Un saludo especial para el doctor Ignacio Luis Arcaya Ministro de Relaciones Interiores Así como también para el general Lucas Rincón Ministro de la Secretaría de la Presidencia Para el doctor Lino Martínez Ministro del Trabajo Para el ingeniero Jesús Pérez Y para el ingeniero Julio Montes Ministro de la Infraestructura Presentes aquí en el estudio Al igual que el licenciado Martín Pacheco Jefe de la oficina y prensa De la Presidencia de la República Aunque ya lo hemos referido En el transcurso de todas nuestras promociones Musicalizadas por cierto Con temas del compositor venezolano Jerry Well Venezuela puede comunicarse Con el presidente Chávez A través de los teléfonos 731-3413 Y 731-3716 Si desean enviar su pregunta por fax Nuestro número es el 730-6934 Y por internet RNB2000 arroba hotmail.com Recuerden que nuestra señal Es abierta para todas las emisoras del país Que deseen unirse a esta histórica transmisión Y ahora con ustedes El presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías Buenos días presidente Buenos días Freddy Buenos días a todos ustedes Teresita Buenos días a toda la gente De Radio Nacional de Venezuela Y buenos días a todos ustedes Queridos amigos Compatriotas de esta De esta patria Esta tierra venezolana Que se levanta de nuevo A finales del siglo Yo le voy a dar un saludo A todos los presentes Acá está Bueno Un gabinete Un gabinete móvil Gabinete móvil Así como en la guerra Uno usa puestos de comando móvil Anda el comandante Con todo su comando Sobre la batalla Así tiene que ser Así andamos Aquí está el ministro del interior Con una chaquetota militar Que le queda muy bien Listo para el comandante Ignacio Arcaya El ministro de la secretaría El general Rincón Romero Siempre trabajando ahí Con su resaltador Con su uniforme de combate Uniforme de campaña Y su sol de general Igual por allá veo Al doctor Lino Martínez Luchador de tantos años Con los trabajadores venezolanos El ministro del trabajo Por ahí está Jesús Pérez También Paisano de aquellas tierras de Barinas Ministro del ambiente Y los recursos naturales ¿Quién más está por ahí? Martín Pacheco Martín Pacheco Martín Pacheco Y donde está Martín Pacheco Hay gente trabajando Y rápidamente Y Julio Montes también Y Julio Montes Perdón Julio Montes Ese muchacho Luchador De tantos años también Por mejorar la calidad de vida De los venezolanos Ministro de transporte Y comunicaciones Bueno De verdad que Hoy es 13 de junio 1999 Nos acercamos Cada día que pasa Al próximo siglo Nos acercamos Al año 2000 Un día como hoy Chicos Hay que recordarle A todos los venezolanos Estas fechas de la historia Un día como hoy Hace 209 años Era 1790 Nació allá En un pueblito Es un caserío En las costas Del río Acarigua En Curpa Quien Llegó a ocupar Altísimas posiciones Fue presidente de Venezuela En varias ocasiones General en jefe De los libertadores De Venezuela El Centauro La primera lanza Del mundo Dijo Bolívar Un día Después de Carabobo El León de Payara Tantos títulos Que tuvo el general En jefe José Antonio Páez Vamos a honrar Su memoria De soldado De hombre De la llanura De hombre humilde Que fue capaz De sobreponerse A tantas dificultades Que supo interpretar A su pueblo llanero Y lo llevó Lo sacó De la oscuridad De la mansedumbre Y lo llevó A caballo Y con lanza A ser uno De los pueblos Más bravios Del continente Cuentan que cuando llegó El general Pablo Morillo Derrotado A España Pablo Morillo General español Había derrotado A Bonaparte Había peleado Contra Bonaparte Y el rey de España Le hace un reclamo Duro a Morillo Y le dice Que como es posible Usted general Morillo Que peleó Contra los franceses Contra Bonaparte Y se llenó De gloria Se ganó La máxima medalla De honor En combate Contra Bonaparte Lo hayan derrotado Aquello salvaje Y cuenta la historia El mismo Morillo Cuenta que el se puso De pie Con mucho respeto Pero con mucha firmeza Y le dijo Su majestad Lo que pasa Es que ustedes Están equivocados Aquellos no son Ninguno salvajes Usted me da Un paes Y cien mil llaneros Y le pongo a Europa A sus pies Reconocimiento Al enemigo Grande fue paes Como soldado Como político Fue otra cosa Hay que decirlo Lamentablemente A mi nunca me gustaría Repetir Una de las frases Más terribles Que he leído Una madrugada En el orsa leí Terminé leer las memorias Del general paes Y en una de sus Últimas páginas Paes llega a decir Una frase terrible De la que yo me alejaré Con toda mi fuerza Paes dijo Después de toda su vida Murió anciano En Nueva York Dice Yo José Antonio paes General en jefe De los libertadores De venezuela Ex presidente De venezuela Hubiera preferido Morir en un campo De batalla Se dio cuenta Que su vida Política Bueno Al final Terminó Defendiendo A los mismos Que llevaron A venezuela El siglo Diecinueve Y ya el dieciocho A la catástrofe Paes terminó Defendiendo Con su prestigio Lo que combatía Bolívar Por eso su frase Así la interpreté Yo Una madrugada De capitán Comandante de caballería En las sabanas De Apura Y de Varinas Bueno Honra a la memoria Del centauro Sin embargo A pesar de sus errores Un gran venezolano Para seguir su ejemplo De combatiente De hombre humilde Que lucha Buenos días Queridos amigos Tenemos bastantes cosas Que comentar Pero Preferimos Iniciar las llamadas Tenemos varias llamadas Tenemos en línea José Suárez Desde Valencia Estado Carabobo Adelante amigo José Buenos días Señor presidente Este Yo le hablo En nombre de los inspectores Y vigilantes De seguridad De toda Venezuela Y nosotros Estamos discriminados Este Por el artículo Ciento noventa y ocho De la ley del trabajo Entonces Este Nosotros Yo le pediría En nombre de todo ese Grupo de trabajadores Que somos Aproximadamente Quinientos mil En toda la nación Este Eliminar ese artículo Ciento noventa y ocho Que nos perjudica Este Nos pone a trabajar Doce horas En cambio Este Eliminando El El trabajo De dos doce horas Este Podríamos Este Conseguir por lo menos Ciento cincuenta Doscientos mil empleos Más A ver Que me dice Señor presidente De ese artículo Bueno José Muy buenos días A ti A tu familia Y a través de ti A todos los inspectores Y vigilantes Lo que estamos Es tomando nota Pues en verdad Un trabajo De doce horas A estas alturas Ya pasando El siglo veinte Me parece Exagerado En todo caso Tú sabes Que estamos En pleno proceso Constituyente Para cambiar Desde la misma Constitución nacional Hecha a imagen Y semejanza En buena parte De sus artículos A interés De los que Dominaron al país Durante estos últimos Cuarenta años Así que La constitución nacional Y de ahí hacia abajo Las leyes venezolanas Entre ellas La ley del trabajo Todo eso Tiene que ser revisado Y puesto En los intereses O en función De los intereses De los trabajadores Y del pueblo venezolano Que se acabe La explotación De los trabajadores Que se acabe La manipulación De los trabajadores De parte de cúpulas Corrompidas Del partidismo Político tradicional Y de ese sindicalerismo Barato Que se adueñó Del sentido Y tergiversó Lo que son Las luchas De los trabajadores En todo caso Como aquí en el estudio Está el ministro del trabajo Allá está Con su papel Y su lápiz Tomando nota El doctor Lino Martínez Para José Darte respuesta Lo más pronto posible Para que los trabajadores Los inspectores Vigilantes Pues tengan Una mejor vida Un mejor nivel de vida Que es lo que queremos Con este gobierno bolivariano Y revolucionario Saludos José A ti A toda tu gente Y ya te daremos respuesta Muchas gracias Desde San José del Ávila Aquí mismo en Caracas La primera dama Que llama hoy María Cárdenas María Cárdenas Nos está llamando Desde San José del Ávila Aló Aló Cadenas 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 Aló La conectan por favor Está en línea Adelante Buenos días Señor María Buenos días Presidente Buenos días María Buenos días Es una petición corta Para evitar Darle oportunidad A otras personas Yo lo que quiero Es una ayuda económica Por favor Bueno María Que Dios te bendiga A ti A tu gente Y ojalá Podamos ayudarte Hasta donde Hasta donde nos alcancen Nuestras posibilidades Aquí a mi lado Está el general Rincón Tenemos tu teléfono El mismo general Rincón Que es el ministro de secretaría Te va a llamar En el día de hoy Para ponernos de acuerdo A ver hasta donde Podemos suplir Tu necesidad Ojalá que lo podamos Y que Dios te bendiga Amén Que esté bien Chao Chao Hemos recibido Algunas publicaciones Internacionales Cadernos del Tercer Mundo Ah es mi amigo Cardoso Si Muy interesante El reportaje Que escribe en este último número El terrorista Héctor Escobar El huracán Chávez Una convocatoria Al continente A movilizar las fuerzas armadas Y los servidores públicos Esto para usted presidente Cadernos del Tercer Mundo Desde Siria También hemos recibido Una interesante publicación Sada Al Huatán Sada Al Huatán En donde aparece también Un reportaje muy interesante Dedicado Al gobierno constitucional Del presidente Chávez Muy bien Gracias por estos obsequios Mira de todos modos Un breve comentario Yo quiero decir Ahora que ha llamado Doña María Pidiendo una ayuda económica Que todas las llamadas Y las solicitudes Por más pequeñas O por más complejas que sean Pues nosotros Las estamos atendiendo Por ejemplo El amigo Carlos Arias Que llamó La semana pasada Que fecha era El último programa Que fecha fue Que lo hicimos Seis El 6 de junio 7 de junio 6 de junio Domingo 6 de junio Bueno Carlos Arias Hizo una llamada Te acuerdas Aquel muchacho de la moto Que la moto se le dañó Que lo botaron del trabajo Bueno Ya la moto Se la están arreglando Y además Estamos procesando Su pago de prestaciones En los seguros sociales Igual Debo decirles Por otra parte Que la llamada De una señora Que pasó Una novedad En cuanto Nair Quiñones Una persona ciega Necesita ayuda Ya nos comunicamos Con sus familiares Pero no hubo más contacto Perdimos el contacto De Nair Quiñones Así que yo le hago Un llamado A la familia De Nair Quiñones Que por favor Vayan al comando Regional número 4 El destacamento 41 En la guarnición De Acarigua Y allá Hablen con el Teniente Coronel De la Guardia Nacional Pérez Leal Comandante de la unidad Quien está esperando Por los recaudos Para hacer La ayuda Conseguir la ayuda Respectiva A la señora Nair Quiñones Así que lo que quería Comentarles Es que todas las llamadas Igual Argeni Salazar Quien llamó De Javillito Charayave Estado Miranda Para Una solicitud De vivienda De pozos sépticos Aguas negras Las escuelas Que están En el suelo El general Cruz Weffer Comandante De la división De Caracas Informó Que mañana Lunes 14 A las 8 de la mañana Dentro del proyecto Bolívar 2000 Van a comenzar Los trabajos De reparaciones En la escuela Y también Una evaluación De las aguas negras De esa zona De Javillito Adelante Ramón González Desde Chacao Buenos días Aló Buenos días Buenos días Un saludo Primero que nada Para el ciudadano Presidente Buenos días Ramón Buenos días Sí Ajá Mire La primera pregunta Es la siguiente Comandante ¿Qué va a hacer usted Con respecto Al trabajo Para los mayores De 40 años Yo tengo 48 años No tengo una preparación Tan allá Y entonces No consigo trabajo En ninguna parte En todas partes Prefiero a los jóvenes Que a los mayores De 40 años Yo tengo 48 En ninguna parte Consigo trabajo La segunda pregunta Es sobre la vivienda ¿Cómo hace uno? Por ejemplo Yo estoy trabajando Ahorita de vigilante Porque es lo único Que conseguí Y acabo de empezar A trabajar Y entonces Quería saber Cómo hago yo Para conseguir una vivienda Porque yo vivo alquilado Y con el sueldo que gano No me da para Para pagar una habitación ¿Dónde vives tú Ramón? En Chacao En Chacao Muy bien Bien Mira te respondo rápidamente Primero El primero que los que tenemos Más de 40 años No somos viejos ¿Vale? Sí pero Los tildan así Bueno Yo tengo 44 Exacto 44 Ayer jugué esos vol 14 innings Jugué Y batía de 7-2 Y me robé 3 bases Y me sacaron 4 veces también Mira Bueno Esos productos Mira De verdad que Todo este modelo económico Del neoliberalismo salvaje Como lo llama el Papa Quien por cierto El Papa sufrió una caída Y se rompió En la frente ¿No? Ajá Pidamos a Dios que se recupere pronto El Papa habla del neoliberalismo salvaje Que produce desempleo Y exclusión social Entonces ahora Pues Este modelo De exclusión social Pretende Que los que pasemos de 40 años Pues ya Somos inservibles ¿No? Cuando resulta que a esa edad Madura Es cuando el hombre Pasa a otra etapa De producción De mayor estabilidad De mayor Madurez Para producir Para pensar Con más calma Incluso Es un problema Que aqueja A miles de venezolanos Nosotros Estamos estudiando Ese problema Y se trata De abrir Fuentes de trabajo Para las personas Que estamos Como yo también En esa edad Se trata de Por ejemplo Nosotros tenemos Un plan Para abrir El próximo Este mismo año El 15 de septiembre Y este es un plan En el ministerio De educación Este proyecto Freddy De 15 escuelas Técnicas Las escuelas Bolivarianas Integrar las escuelas A las comunidades Ese es un área En la cual Vamos a necesitar Mucha mano de obra Capacitada Madura Como la tuya Ahora Déjanos tus teléfonos Yo no tengo respuesta En este momento Para dártela Pero nosotros Si estamos haciendo Un censo Un registro De desempleados Para llevarlos A los comandos De guarnición Yo le he dicho A todos ustedes Los que estén Sin trabajo Que son bastantes Venezolanos Acérquense A los comandos De guarnición Chacao Pues Estado Miranda Corresponde A la guarnición Del Teatro Operaciones Número 1 Cuyo comandante Ya lo he dicho Es el general Víctor Cruz Weffer Él tiene un teléfono 014-929-4462 Allá en Fuerte Tiuna Y tiene un 014-2257-902 Y un teléfono Cante B El comando De la guarnición De Caracas 605-5364 605-5042 Yo te pido Que hagas contacto De todos modos Yo le pasaré Al general Cruz Yo lo voy a ver Hoy vamos Hacia los valles Del Tui Los datos personales Tuyos Déjamelo aquí Con Radio Nacional De Venezuela Para incluirte En ese equipo De personas Dispuestos Para trabajar En cualquier área En función De su experiencia De su edad De sus capacidades Y en cuanto A la vivienda Pues también Igual con los comandos De guarnición Nosotros el fin De semana pasado Inauguramos la construcción De un complejo Habitacional En el valle Para 208 apartamentos Dirigidos a clase media A clases populares Y hoy vamos a iniciar Un complejo habitacional En los valles del Tui Aquí están los datos Vamos a iniciar La construcción De 2620 viviendas Son viviendas Cómodas En un convenio Entre las Fuerzas Armadas Y el Instituto Nacional De la Vivienda Son viviendas De Con una inversión De 13 mil millones De bolívares Para El costo total De la construcción De 2000 viviendas Genera 2620 empleos directos Y 7860 empleos indirectos Y el costo promedio De la vivienda Esto es lo importante Juan Barreto ¿Tú tienes vivienda? Alquilada Alquilada Bueno, métete en este plan También para ti Muchas gracias Fíjate tú Para cuando Cuando te establezcas Mucho mejor Pero vamos a darle chance A otra gente Claro, que tiene más necesidad Tienes razón Mira, que es esto Tan noble el tuyo Que Dios se bendiga Juan Este es un gordo Buena gente Juan Barreto Mire, valen 4 millones de bolívares Vale la vivienda Y son viviendas Mucho más grandes Que esas casitas rurales Que son como unas cajitas De fósforo Que a veces parecen Una cárcel Este es un plan Que inició el ejército De construcción de viviendas Para los tenientes Los capitanes Y eso es El mismo nivel De la clase media Y la clase media baja Por aquí debe estar La cantidad de metros cuadrados De esas viviendas Que es un modelo Que hizo el ejército Son 60 metros cuadrados Y algunas Hasta 90 metros cuadrados Hay allí una Una escala Exactamente Pero el promedio Para pagarla Son 4 millones de bolívares Y además Con las facilidades Que se darán Para esto Así que Ramón Y todo el que esté Como Ramón Que no tenga trabajo Porque esté viejo ya No Ramón Imagínate tú Viejos son No hay viejos Luis Miquelena Tiene 80 años Y parece un muchacho Mira Ramón Llama al general Cruz Weffer O acércate al comando La guarnición A la oficina Atención al público Del comando En el Fuerte Tiuna A lo mejor solucionas Dos problemas en uno A lo mejor te pones A trabajar A construir tu propia vivienda Porque esa es la idea Los desempleados Vamos a construir viviendas Vamos a arreglar Las carreteras Vamos a hacer los puentes Vamos a hacer los caminos Los mercados populares Y para eso Es que hemos lanzado Ese hermoso proyecto Que es el proyecto Bolívar 2000 Ayer hicimos un mercado En Fuerte Tiuna Aquí está una foto En el diario El Nacional Que hay que reconocer A Miguel Enrique Otero Yo quiero saludar A la familia Otero Mira esta foto hermosa Fíjate Ahí están los próceres Este es un espacio Que es seguro Ahí está la policía militar Y casi siempre desocupado Hay que darle Ocupación a estos espacios Permanente Aprovecharlo Aprovecharlo Son espacios amplios Son espacios muy seguros Ahí la gente va Y nadie va a tener el temor De que le roben la cartera Por supuesto Y fíjate Ayer yo No compré pescado ayer Porque ya tenía El que compré La semana pasada Y si no Imagínate tú Entonces Pero ayer sí Estaba congelado Estaba congelado Todavía el atún Que compré allá en Puerto Cabello En otro mercado popular Pero ayer le pregunté Iba un caballero Con un cartón de ñema Y entonces yo le pregunto Él lo pone en el suelo No lo pongas en el suelo Cuidado te lo pisan Casi que se lo pisan Y él lo recoge ¿Cuánto te costó el cartón de ñema? Entonces me dice Mil bolívares ¿Y cuánto cuesta allá afuera? ¿Cuánto cuesta Juan Barreto Un cartón? Tú haces mercado Pregunté a Maripili No Maripili me compro Me hace el mercado Mil Mil No pero si me dijeron Que eran Mil quinientos O mil seiscientos Bolívares Un cartón de ñema En cualquier sitio En cualquier abasto Bueno mil bolívares Estaba cortando Costando ayer el cartón de ñema Ahí en Fuerte Tiuna En el paseo Los próceres Y esto es el ejército Que está moviendo Miles de hombres Y esos muchachos Yo quiero darles un saludo Y felicitarlos Felicitarlos Porque el trabajo Es extraordinario Además lo están haciendo Con cariño No es una orden Así que le están cumpliendo Contra su voluntad Es un trabajo Mira mueven vehículos Se van a los sitios De producción Allá a comprar Porque yo les he dicho A los muchachos del ejército Vamos a quebrarle El espinazo A los especuladores Que especulan A costa de la miseria Del pueblo El ejército Y el pueblo Como pez en el agua Entonces Ramón En resumen Vete Habla con el general Corjuefer Aquí está el general Lucas De todos modos Vamos a tomar tu teléfono Para hacer el contacto A ver si tú te incorporas A ese proyecto De autoconstrucción De vivienda A trabajar Y a construir Tu propia vivienda Un saludo especial Para Maripile Hernández Presidenta del canal 8 Aquí con nosotros En el programa A lo presidente Presidente Chávez Teníamos en línea Al periodista Miguel Salazar Quien tiene a su hijo Miguel Ernesto Preso en Villavicencio Él pregunta Qué está haciendo El gobierno Para repatriar Los cuatro venezolanos Presos por el ejército En Colombia Que se adelantaba Al respecto Bueno yo saludo Con mucho afecto A Miguel Salazar Por cierto que vi A Carlos Croes Quien es el director De Quinto Día Semanario Para el cual Trabaja Miguel Salazar Y yo aproveché Y le mandé un saludo A Miguel Y lo que le dije Estos muchachos Estos muchachos Estaban en plena Zona fronteriza El ejército Gracias a Dios Que no murieron Hay uno que murió Ahogado porque Se lanzó al río O cayó al río Estaban a las orillas Del meta Es la información Que tengo En plena frontera Y parece que cerca Había una unidad guerrillera Es la información Que tengo Tú sabes que Ahí pasan miles De cosas Que es muy difícil Lograr la información Exacta El ejército Colombiano Es una guerra salvaje La que está pasando En Colombia Atacó al pueblo Buscando a los guerrilleros Llegaron a esa casa Donde ellos estaban Y echando plomo Uno herido en las piernas Otro se lanzó al río Lamentablemente falleció Y el hijo de Miguel Salazar Creo que tiene Algunos golpes Están prisioneros En un comando militar Acusados de rebelión militar La cosa no es fácil Porque en esa casa Dicen que habían armas Ahora Nosotros sabemos Que puede pasar A mi no me acusaron De que yo andaba En la guerrilla colombiana Y que maté Aquellos muchachos En Cararabo Y a gente amiga Le sembraban fusiles Y granadas en sus casas Y los acusaban Hasta mujeres Y las llevaban presas Entonces Miguel A tu familia Todo nuestro saludo Gracias a Dios El muchacho está bien Está en prisión Pero en una unidad militar Nosotros hemos pedido Al gobierno colombiano Que los envíe a Venezuela Para nosotros Aquí hacer las averiguaciones Y esperamos lograr esto La situación Es difícil No es fácil Pero estamos haciendo Todo lo posible Por defender Nuestros compatriotas Donde quiera que estén Y en eso quiero ser muy claro Cualquier venezolano Sea cual sea la causa Por la que esté pasando Un momento difícil En cualquier parte De este redondo mundo Ahí llegará La voz Y la mano Del gobierno venezolano Porque para eso Estamos nosotros Saludos Miguel Y mucha suerte Queremos informar A todos nuestros oyentes Que en el primer programa Se enlazaron 5 emisoras Hoy son 12 emisoras Las que se han enlazado Voluntariamente Y las saludamos rápidamente Llevecae Mundial Radio Capital Circuito Radial Continente Radio Rumbera Radio Aquí es 910 Radio Imagen 88.1 FM Radio Imagen 97.1 FM De Barlovento Todo el Circuito Unión Radio Circuito Diamante De Ciudad Bolívar Radio Difusora Venezuela Radio Baila 103.5 De Ciudad Bolívar Y Llanera 94.1 Del Estado Apure Queremos afirmar Que todas estas emisoras Lo están haciendo Voluntariamente Como un esfuerzo Coordinado A favor de todo El país Y tenemos en línea La señora Yolanda Cedeño De Maracay Quien nos llama Para comunicarse Con el presidente Yolanda Cedeño Buenos días Adelante Buenos días Señor Presidente Buenos días Yolanda Un saludo a ti Y a toda tu familia Adelante Gracias Mire señor Presidente La preocupación mía Es con relación Al Instituto Santiago Amarillo Aquí en Maracay Esos muchachos Que estudian allí No sea Tienen el problema Que el Colegio de Ingenieros Se niega A que ellos Sean colegiados Imagínense La preocupación mía Es que el hijo mío Ya está en el séptimo semestre Entonces Eso lo tiene a él Nervioso Me tiene a mí También angustiada Y no solamente a él Sino toda esa cantidad De muchachos Que estudian en ese instituto Yo quisiera ver Que usted Meta la mano Y que nos dé Una solución Señora Yolanda Saluda a usted A su hijo A toda la familia Y a todo Maracay Esa Maracay tan querida Mire No solo las manos No solo las manos Sino las manos La mente Y el corazón Estamos metiendo En ese problema Hay dos institutos Que han venido Sufriendo O manteniendo Esa problemática Como lo son El Instituto Santiago Marinho Y el Isaac Newton Es un problema De profesionalización De docencia El Ministerio de Educación Ha venido Atendiendo a esto Pero Me informaba El Ministro de Educación Con quien hablé Después de llamadas De la semana pasada Al respecto Y una manifestación Que atendí aquí Al frente De Radio Nacional De Venezuela En relación Con este problema Él me informaba Que en el Ministerio de Educación Están haciendo Un trabajo De Adecuación De El Pensum De estudio De esos institutos Para que No haya En adelante Más problemas Pero que el Colegio de Ingenieros Que tiene Sus propios estatutos Que tiene Sus propias reglas Y sus propias normas Como un colegio profesional Que es Se niega A Aceptar los títulos De estos muchachos Los que han Egresado De esos dos institutos Yo tengo incluso amigos Por ejemplo El coronel Dávila García Actualmente Presidente del Congreso Tiene dos hijos Que Están estudiando Y tienen el mismo problema Recuerdo que él Me lo ha comentado En todo caso Esto se va a arreglar Pero yo si hago un llamado Y eso Dependerá No tanto de nosotros Eso no depende del gobierno Yo no puedo ordenar Que eso se arregle Eso hay que conversarlo Y cada parte Cada una de las partes Tiene que poner Su grano de arena El colegio de ingenieros Pues tiene sus normas Ellos Son en eso Inflexibles Y entiendo Que es una exigencia Profesional Profesional Pero la directiva De estos institutos También tiene que colaborar Porque no pueden utilizar A los muchachos Mandándolos a la calle A protestar Para exigir Unas cosas Que ellos No están cumpliendo Se trata de un Eso es como que En la academia militar Comiencen O formen Una academia militar Paralela Y comiencen Y comiencen a graduar Muchachos Por ejemplo Sin haber hecho Cursos de paracaidismo Todo militar Todo oficial Del ejército Hoy Tiene que ser paracaidista Si hay un instituto Paralelo militar Al que se le autorice Supongamos este ejemplo Formar oficiales Porque faltan Y no es suficiente A la academia militar Pero si ese instituto No cumple Con el pensum De estudios Y por ejemplo Comenzar a formar Subtenientes Que no sean paracaidistas Razón tendría Las fuerzas armadas Para exigir Que se cumpla Todo eso Y que hagan Su curso de paracaidismo De forma tal Que esa es la propuesta Que nosotros estamos diseñando Si esos muchachos Si esos ingenieros Graduados En esos institutos Si les faltare Alguna materia O algún tipo De formación adicional Nosotros estamos Tratando de negociar Para que hagan Su equivalencia Y su título Tenga la validez Que exige El colegio De ingenieros de Venezuela Pero Esto indica Señora Yolanda Esto refleja El estado de anarquía Al que llegó el país En los últimos años Producto de gobiernos corruptos De un sistema educativo Corrupto Y ahora están pagando Las consecuencias Los muchachos de Venezuela Yo Le aseguro A todos los jóvenes Venezolanos Que habrá justicia Pero cada quien Tiene que poner De su parte Saludos a todos Y suerte al respecto Un saludo también De todos modos Perdóname Mañana me indica El general Lucas Ministro de Secretaría Que está trabajando Muy fuertemente Con esto Yo le hago También una felicitación Pública El martes 15 Pasado mañana Al respecto De estos temas A las 4 de la tarde El ministro de educación Se reunirá El doctor Héctor Navarro Con los representantes Estudiantiles Del instituto Santiago Maríño A nivel nacional Van a reunirse En el ministerio De educación Porque estamos ya Trabajando al respecto Un saludo especial Allá en Río Chico A mi querido hermano Hugo Balsán Morrel Cumpliendo años Soy allá en el estado ¿Cuántos cumple ¿Cuántos cumple chico? Está cumpliendo 35 Es un muchacho No le ha llegado A los 40 Esa la edad A los viejos Ahora Felicitaciones hermano Saludos Así es Adelante Ricardo Gámez Desde el 23 de enero Buenos días Aló Buenos días presidente Buenos días Ricardo Adelante hermano Mire Yo tengo una problemática En cuestión del seguro social Que en el seguro social Faltan los medicamentos Entonces yo fui a Yo sufro una enfermedad crónica Que es la artritis Entonces El médico me dice El doctor Ochoa Me dice que Hay un medicamento Que me ayuda Porque prácticamente Pierdo mucho tiempo En el trabajo Pero pido mucho reposo Entonces me dijo a él Perdón Que este medicamento Se consiguiera En extranjero Porque ese laboratorio Se había ido Se había ido de aquí Que se llama Profenecí ¿Verdad? Entonces yo lo localizado El tratado localiza Por todas partes Aquí en Caracas Y he visitado farmacias Que lo piden al extranjero Me dicen que ahorita No están haciendo esto De traer medicamento Del extranjero Para esta cuestión Entonces yo dije ¿A dónde me podría dirigir yo? Para tratar de conseguir Este medicamento Porque es un medicamento Como la cita Es una enfermedad crónica Entonces yo necesito Un tratamiento Largo O sea Para toda la vida Entonces yo necesitaba Necesitarme a algún lugar A algún sitio Yo pensé que en el seguro social Por lo menos Se se podía destinar Una partida Para comprar estos medicamentos Que no se consigan Aquí en Venezuela Y tenerlos ahí Pues Ya que yo trabajo Y yo cumplo con mi responsabilidad En mi trabajo Pero imagínense Yo en mi trabajo Me cuesta cumplir Con mi responsabilidad De trabajo Porque no puedo caminar Pues me duelen los pies Bueno Ricardo Lamentamos La situación Por la que estás atravesando Y esperamos Bueno primero Pues mucha fe en Dios Y en que vamos a lograr Ayudarte Además de eso Y fortaleza Sobre las dificultades Yo te voy a pedir Nosotros vamos a ayudarte De manera inmediata Porque cuando se trata De la salud No podemos estar esperando El seguro social Lo robaron Durante todos estos años Las cúpulas adecas Copellanas Que ahí se enquistaron Robaron a los trabajadores Robaron a los ancianos Les robaron las pensiones Y no hay responsables Saquearon Eso es lo que Es un saqueo Descarado y público Por eso es que tenemos Que ir a constituyente Para hacerlo por las buenas Porque a veces Provoca hacerlo De otra manera Pero no Vamos a hacerlo por las buenas Vamos a hacerlo Como Dios manda Democráticamente Pero por eso Yo llamo a los venezolanos Preparémonos Para el 25 de julio Para poner las cosas En su lugar Para que haya Un poder judicial Que tengamos Verdaderos jueces Que respondan Por la justicia Y lleven A donde tienen que llevar A los responsables Del saqueo Que le hicieron Durante años A los trabajadores venezolanos Pero no podemos Estar esperando Que eso ocurra Que va a ocurrir Pronto El 25 de julio Luego la constituyente Luego el poder judicial Pero eso será Este año Y el próximo año El año 2000 Cuando comenzaremos Con una nueva constitución Que ustedes Compatriotas Van a hacer Y van a aprobar 25 de julio Todos a la constituyente Que nadie se quede Se trata del futuro De todo el país De los niños De los hombres De las mujeres El trabajo La vivienda El empleo La alimentación La justicia Un estado La lucha contra la corrupción Etcétera Etcétera Todos juntos Todos juntos Tenemos que hacerlo 25 de julio Que nadie se quede Y ojo pelado Con los candidatos Tú sabes Enmascarados Los encapuchados De la política Ahora no quieren Ahora no quieren ser adeco Se disfrazan de independientes Algunos Otros se disfrazan No quieren ser copellanos No yo no soy copellano Y son copellanos Y se disfrazan Todos Con el ojo pelado A votar Por los candidatos Patriotas Recuerden que ustedes Tienen 10 votos A nivel nacional Los candidatos nacionales Serán Bueno Una lista larga Y ustedes Si son 100 O 120 Tienen que tener ya listos Los 10 por los que van a votar No pueden votar Más de 10 veces Porque el voto es nulo 10 votos Tienen que marcar 10 votos En la lista nacional Que ya se publicará pronto Porque aún no se han presentado Todas las postulaciones Hasta mañana lunes Vence el plazo De presentar las postulaciones Ante el consejo nacional electoral Luego comenzará La campaña electoral Que aún no ha comenzado Pero vayan preparando Dándose ya Para votar Por 10 candidatos A nivel nacional Y A nivel de cada estado Pues en cada estado Y el distrito federal También tendrán ustedes Derecho a un número Determinado De votos En el distrito federal Son 8 candidatos Son 8 votos Es decir La gente que vive En el distrito federal Ustedes que me están oyendo En el distrito federal Tienen 18 votos Por todos 10 A nivel nacional Ambos embajadores Allá en Washington La moderadora De frente con el presidente Estaremos en televisión Todos los jueves Todos los jueves A las 8 de la noche 8 en punto de la noche Estaremos compitiendo Con los demás canales Y seguro que les daremos La pelea Así que Ahí estaremos Recibiendo llamadas En vivo Eso no es grabado Y a mi no me gusta Estar haciendo Composiciones Y grabando cosas Es bueno eso que usted Que te acota presidente Porque un prócer De la política Henry Ramos Alú Decía que nosotros Filtrábamos las llamadas Todo lo contrario Tenemos pocas líneas Y no alcanzan Para el volumen De llamadas que entran Así es Bueno Esos son los próceres Entre comillas Los próceres Que destrozaron Que destrozaron Al país Por cierto que yo quiero Hacer un pequeño comentario ¿Hay llamadas en el aire? Tenemos una Tenemos una ahí presidente Pero vamos a hacer Un comentario muy breve A los amigos de ¿Cómo se llama? La cadena Capriles Fíjense ustedes Lo que es el manejo De la información Como lo que es igual No es trampa ¿No? Los capriles Le deben mucho al país Y el país Le debe a ellos también Han heredado Uno de los imperios Más grandes ¿No? Que es la cadena Capriles Y aquí está Últimas noticias Y tienen el mundo También y otras cosas ¿No? Fíjate tú Cómo manejan la información Este es el manejo A veces es perverso Es la estrategia Gebeliana Este periódico Lo leen muchos de ustedes Últimas noticias Yo no voy a decirles Que no lo lean No El que quiera comprarlo Que lo compre Pero sepa De dónde viene Es bueno saber De dónde viene La cadena Capriles Quiénes manejan La cadena Capriles Y cuáles son los intereses De la cadena Capriles Yo hace poco Cuando el mundo Sacó aquella noticia Falsa Pero de toda falsedad Aquello que incluso Titularon con una grosería Yo jamás en mi vida Había visto eso A letras gigantescas Pero con una falsedad Diciendo que los militares Y que yo les iba a incrementar En 60% Jamás eso se planteó Y yo incluso llamé A Capriles ¿Cómo se llama? Armando No Miguel Ángel Capriles Le llamé y le dije Mire caballero Yo le estoy dispuesto A demostrarle Que eso es mentira Pero bueno No Ni siquiera No quisieron publicar Ni el derecho a réplica Ni el derecho a réplica Mandé Y le dije Al comandante Del ejército El ministro de la defensa Que fuera allá Que fuera allá Y Y fueron Y los trataron mal Ahora fíjate Como últimas noticias Titula hoy Pan y circo Para aliviar la crisis Y saca Una foto mía Ayer jugando al softball Chávez del gabinete Al mercado Y al estadio de béisbol No es ningún pan y circo Pan y circo es A lo que a este pueblo Lo pusieron A sufrir Durante 40 años Cuando Hugo Chávez Va al gabinete Llegué a casi A la medianoche Del viaje a New York Y convoqué Gabinete Extraordinario Para tocar Dos o tres puntos Extraordinarios Entre ellos La aprobación De los recursos Para el Consejo Nacional Electoral Y es totalmente falso Que no haya Recursos Para elegir La constituyente Lo que pasa Es que quieren Retardar Quieren desviar Pero no van a poder Hacerlo Todos los recursos Necesarios Para elegir La constituyente Están A la disposición De quien los necesite En este caso El Consejo Nacional Electoral De ahí nos fuimos Al mercado El mercado Del proyecto Bolívar 2000 Y luego Al estadio de béisbol ¿A qué? Ayer jugué 14 innings Con la camiseta Del ejército En el juego Interfuerzas Motivo El torneo Interfuerza Que ganamos En el ejército Motivo Salía borracho Del palacio Con su amante ¿Por qué no publicarían Eso en primera plana? Y ellos lo sabían ¿Dónde estaba? Últimas noticias ¿Dónde estaba usted Señor Capriles Cuando había un presidente Borracho en el palacio Con un amante Mandando en palacio? ¿Por qué no lo decían? Ahora que viene un presidente Hace un viaje A Nueva York Hace un viaje A Houston Viene a la medianoche A reunir su gabinete Se va a las 8 de la mañana A dar ejemplo Jugando béisbol Y softball Para impulsar el deporte Para llamar a los jóvenes A los niños venezolanos A que salgan De esa modorra De esos vicios De esa violencia Que a veces Por algunos medios Les transmiten De las drogas Que están haciendo Estragos en la juventud ¿Por qué No publicaban En su momento Cuando habían amantes Y borracheras En palacio? Entonces cuando va Un presidente A dar el ejemplo A sacar esfuerzo Hay que agarrar las dos piernas Con casi que ayer Me da incluso un Calambre Si no Un templón En un músculo Porque claro Uno se exige Yo recuerdo que Nos estaba dominando El pitcher de la guardia nacional Nos tenía amarrados Hasta el sexto inning Y yo inicié la rebelión Siempre me toca Iniciar rebelión Si el general Cruz Quien es el primer bate Un zurdo Muy rápido Yo le digo a Cruz En el sexto inning Nos estaban ganando Cinco a dos Y estábamos jugando A la copa Si perdíamos Ahí estábamos eliminados Hablando juegos nada más Yo le digo a Vico Así le digo yo Al general Cruz De hace muchos años Él es pequeño Un poco más pequeño que yo Pero muy rápido Más rápido Y es muy buen Tocador de bola Y el pitcher Nos tenía dominado Tres y habíamos dado nada más Yo le digo a Vico Hermano Envácese como sea Que este es el inning Viene Vico Y toca la bola Por primera Y llegó quieto Y vengo yo Y busco el lanzamiento Y pesco una curva A la esquina de afuera Y la meto entre dos Vico Que es muy rápido Pues él anotó en carrera Pero yo Yo he debido llegar Hasta segunda Pero el alma de uno Es el alma de 15 años El cuerpo ya de 44 El alma me arrastra Yo sigo Piso segunda Y me mandan a parar Y yo no Yo me fui a tercera Y cuando voy a la mitad De carrera Viene Y la pelota me pasa por encima Yo dije Me sacaron a media calle Pero no Hice un slide Desde dos metros Y le tomé la pelota Al tercera base Y quedé quieto en tercera Bueno Ahí salí ya Con casi un Desgarramiento Y sin embargo Jugué el segundo partido Siete innings más Y ganamos también A la fuerza aérea Y quedamos campeones Entonces Viene últimas noticias Y dice pan y circo El presidente dándole pan y circo Por un mercado Donde el ejército Está en los próceres Fíjate en cambio Por eso en el nacional Hay que hacerle un reconocimiento Esto es el mercado En los próceres En la foto del nacional En primera página En primera página Muy bien Yo le agradezco Y a nombre No es a mi nombre 30% Yo es a nombre De la justicia Y la verdad Y el interés De un pueblo Que está de verdad Siendo especulado Entonces amigos De últimas noticias Mi saludo Señor Capriles Pero piensen en el país Por favor Presidente Tenemos en línea Desde Puerto Cabello Por un teléfono monedero La señora Sol María De Abreu Adelante Señora Sol María Aló Buenos días Buenos días Sol María Buenos días ¿Cómo está usted presidente? Bien Adelante Adelante Me estoy llamando rapidito Yo tengo un hijo De 17 años Se me graduó Este mes de bachiller Y él fue presentar Ahora en mayo En la escuela de oficiales En la marina Porque a él le gusta la marina Entonces como él se sentía mal de salud Cuando fue a presentar Ahí mismo lo vieron No, tú estás enfermo Anda, vete Y lo mandaron Y entonces yo Concha Yo quisiera que él entrara otra vez Que le dieran otra oportunidad Porque yo lo llevé para allá Pero él tiene una fiebre Que eso es horroroso Y a él le gusta Y entonces yo no quiero Que eso me vaya a tener por ahí Un año de vago Sin hacerme nada Y la idea es Que él se supere Que él estudie ¿Para qué posibilidad Podría usted? Sol María Sí, mira Mi saludo a ti A tu hijo Y a toda tu familia Y la gente de Puerto Cabello Mándame los datos por favor Aquí hay un fax O por el mismo teléfono Estamos tomando nota De tu teléfono Porque ya el lapso El fax de aquí es 7306934 Pero fíjate El lapso de presentación De exámenes En las escuelas militares Ya terminó Y allí es muy De verdad que es muy difícil Que haya algún chance Pero en todo caso Vamos a tomar nota Yo voy a conversar Con el director De la escuela naval De Venezuela Quien pues es muy amigo nuestro A ver si hubiese Alguna posibilidad Si no la hubiese En todo caso Tu hijo no debe perder Ese año Ahorita ahí Yo tengo una hija Estudiando en la UCB No pudo entrar inmediatamente Y hubo un año En el cual hizo curso De computación Curso de idiomas Si no se pudiese Sentar en la escuela naval Yo si me comprometo A ayudarte Para que tu hijo No pierda ese año Y haga algún curso Y yo me responsabilizo Por ello Por buscar A ver donde puede Hacer ese curso Y se prepare Para que el próximo año Pueda optar de nuevo Por el ingreso A la escuela naval De Venezuela Tenemos otras llamadas En línea Pero le recordamos A nuestros oyentes Que los teléfonos De la radio nacional Son el 731-3413 Y el 731-3716 Nuestro número de fax Es el 730-6934 Los que se quieran Comunicar con nosotros Por la vía de internet Lo pueden hacer Por rnv2000 Arroba hotmail.com Desde Caracas Colinas de Bellomonte Concretamente Ocarina Pereira Quien también está En línea Buenos días Señor presidente Buenos días Ocarina Adelante Bueno Les voy a plantear El problema De los enfermos De diálisis Estamos ahorita Sin material De diálisis En esta semana Llegó solamente Para tres diálisis Nada más El otro problema Es sobre Los trasplantes No tenemos Ninguna ley Que nos respalde Trasplantes Y bueno Es que por aquí A un familiar Mío Que es Maritza García Le mandó una correspondencia A Miraflores Y A su señora esposa También yo le mandé Una correspondencia Que la recibió Personalmente El jueves pasado Para tener con usted Una cita Bien Ocarina Mi saludo Mi afecto Y mi solidaridad A ti Y a tu familia Entiendo que tú Estás pasando Por esa dificultad De la diálisis Y el problema Es grave Por el mismo Deterioro De la salud Cómo se perdieron Equipos Cómo los recursos Mire De verdad Que yo allá En los Estados Unidos Le decía A tanta gente En conferencias En New York En Houston Venezuela debería ser Un país modelo En el mundo Aquí ha habido Tanto dinero Que no debería haber Ningún tipo de trauma De algún enfermo De algún desempleado De algún niño pobre Pero es que aquí Se robaron Descaradamente Delante De nosotros mismos Miles Y miles Y miles De millones De bolívares Y hoy estamos pasando Por esta situación Tan dura Como la que pasa En los pueblos Más pobres del mundo Así estamos Ocarina Pero saldremos de abajo Con el favor de Dios Y con el esfuerzo De todos A la constituyente Estamos tomando nota Para buscar la manera De hacer llegar Las medicinas El tratamiento De diálisis De manera permanente A través del Ministerio De Sanidad Yo hoy mismo Hablaré con el Ministro De Sanidad De este problema A ver qué es lo que pasa Que eso llegue un poco Con más regularidad Y en cuanto a los trasplantes El problema es grave Y yo voy a adelantar Lo siguiente Hace una noche Estaba con mi esposa Con Marisabel Recorriendo Una clínica Fui a ver a mi madre A quien operaron Y afortunadamente Salió muy bien Mi vieja Échame la bendición Allá en Barinas Igual al viejo Ahora Veníamos de la clínica Y estábamos comentando El drama De un hombre joven A quien yo visité Que tiene problemas De un riñón Pero no hay un órgano Para ponerle Para trasplante Y un hijo Su hijo Un hombre de chico De unos 35 años Lleno de vida Pero está En situación muy difícil Y un niño El hijo llorando A uno se le parte el alma Un hombre joven Lleno de vida Pero un riñón Terrible Yo voy a donar Mis órganos Yo le dije a Marisabel Esa noche Yo voy a prepararme Y le pido públicamente Al Procurador General De la República Mi abogado Abogado de la República Javier Lecheguerra Que prepare Yo voy a donar Mis órganos Y yo llamo A los venezolanos Que se sientan En esa disposición Porque no puede ser Que se pierdan vidas Jóvenes así Hasta niños Porque no hay un órgano Lucas y Marisabel Saludos a Marisabel Y a todos mis hijos Y a todos mis hijos Allá en la casona Debe estar preparándose Vamos a ir juntos Hoy a los valles Bueno Marisabel Bueno Marisabel Vamos a darle la cita pronto FM de Barlovento De ayudarme De ayudarme El general de la casona Está haciendo una 014502-014502-8031 Y teléfonos de Cante B 558-643 Repito 558-643 Y otro teléfono 4 Repito Repito el otro teléfono 554-663 Y el otro 555-112 En San Cristóbal 076 Él es el comandante De toda esa región militar Y está al frente Del plan Bolívar En esa región Vete para allá Y estoy seguro Que en ese terrenito Pronto Comenzarán a hacerse Los bloques Estamos haciendo bloques En el mismo terreno Una máquina maravillosa Juan Si tú quieres hacer Tus bloques Para tu casa Mira Y con eso rebaja Un poquito Mira con arcilla Tú buscas la arcilla Eso sí Tienes que meterle Tú mismo las manos Te van a salir callos Como las que yo tengo aquí De tanto batear Y poncharme también Mira Tú llevas tu arcilla En el mismo terreno Agua Arcilla Le echan otra cosa ahí Y salen los bloques En el mismo sitio Mucho más barato Que comprarlos No sé dónde Y te le agregan No sé cuánto Y además Es una tecnología alternativa Una tecnología popular El mismo pueblo Con su tecnología Con su fuerza de trabajo Construyendo su propia solución Vaya Fanny Vaya Acuda Y estoy seguro Que habrá soluciones Tenemos otra llamada Señor presidente De Lomas De Urdaneta Aquí mismo en Caracas Esa populosa parroquia José Núñez De Lomas De Urdaneta Aló Aló José te oímos Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Bien José Adelante ¿Cómo estás tú? Mire Queremos plantear Un problema De la economía Informal En el centro Ya que la alcaldía En estos días Nos levantó a casi todos Estamos por las calles ¿No? Pero nosotros estamos En un pasillo privado Que se llama Palma Municipal Y Nos hemos dado cuenta Que Para que esté alerta Y se ha buscado Este problema Ya que hemos visto Que es como una Una trampa ¿No? Para política Como para Para Entender Caracas El centro Y culpar Al gobierno nacional De aquel viernes Levantaron a También a Varios De Capitonio Y después Mandaron a la Metropolitana Para que Lleguen a la Frente Y dieron Como a cinco Personas Entonces Nos dimos De cuenta Que era Que el día Que mandó Levantar Y después Mandaron a la Metropolitana Para que Al la Frente Hara La Revuelta Y dieron A las personas Se culparon A la Gobernación De que Era la Gobernación Que Especializa El gobierno Nacional Entonces Estamos Viendo Que es Norma Política De interrumpir El plan Que viene Sobre La Constituyente Y eso Está Publicando Tanto El pueblo Como También A su Gobierno Para que Esté Pendiente Ya que Nosotros Estábamos Trabajando Hace Tiempo Y Precisamente Ahora Que viene La Elección Pasa Esto A nivel Del casco Pero Sabemos Que De nada En el Casco O sea Con Cosa Que Es el centro Caracas Para que La Gente De nada Se culpen Al gobierno ¿Cómo está El gobierno ¿Qué pasó? Porque Inclusive El viernes Danece Que Dijeron Que Era culpa De usted Que Estaba En Nueva York Y Estas Cosas Así ¿Ves? Sabemos Que Es la Alcaldía Que Corresponde Al Menos De El Tabor Pero Que Estamos Con Haciendo Ahorita Sin Trabajar Y Teníamos Años Y Le Una Carta La Le Le Recibió Pues Dios Viste Bueno De Que Es Privado Nos No Estamos En Haciendo Un Haciendo Privado Pero No Haciendo Levantado También Para Que Usted Hice Con Respecto A Eso Y Que Esté Pendiente Eso Muy Bien José Yo te Agradezco Tu Información Y Además Te Felicito Porque Tú Estás Claro Ustedes Recuerdan Cómo Comenzó Apenas Comenzó El Gobierno Se Incrementaron Las Invasiones Y Los Dirigentes Adecos Y Copellanos Y Gobernadores Etcétera Pedían Que Mandáramos La Guardia Nacional Que Mandáramos El Ejército Para Tratar De Echarle La Culpa Después Al Gobierno Chávez Asesino Sí Chávez Un Asesino Un Represor No No va A la Guardia Nacional No va El Ejército Voy Yo Mismo Y Van Los Militares Pero Atender A la Gente Y Ese Problema No es Que Se Solucionó Pero Se Está Solucionando La Gente Está Construyendo Sus Viviendas Pero Resulta Que Las Cúpulas Adecas Y Copellanas Y Algunos Gobernadores Adecos Haciéndole El Juego Y Algunos Alcaldes Adecos Haciéndole El Juego A Ese Proceso De Tratar De Echarle La Culpa Ahora Al Gobierno Bolivariano Que Apenas Está Comenzando Echarle La Culpa De Los Males Que Sufre El Pueblo Producto De 40 Años De Esos Gobiernos Que Ellos Mismos Donde Participaron Adecos Y Copellanos Sin Si De Los Buboneros Economía Informal Yo Llamé A Miraflores Al General De Brigada De La Guardia Nacional Camacho Cairuz Comandante De La Policía Metropolitana Para Evitar Y Para Ordenarle Como Le Ordené Yo No Quiero Excesos Policiales Como Los Vimos El Primero De Enero De Este Año De Manera Salvaje Pero También Le Pido A Los Hombres Y Mujeres De Evalúen Bien La Situación Que No Se Dejen Manipular Y Le Hago Públicamente Un Llamado Al Al Alcalde Antonio Ledesma Para Que Coordine Con El Gobernador Porque La Alcaldía Está Obligada A Coordinar Con La Gobernación La Alcaldía No Puede Ser Un Ente Aislado Anárquico El Alcalde No Puede Ser Un Hombre Que Tome Decisiones O Una Mujer Y Una Presidencia Un Estado Central Un Estado Un Gobierno Central Entonces Yo Hago Un Llamado Para Que Esto Yo Encargué Al Gobernador Del Distrito Federal Al Almirante Hernán Gruber Odermán Que Se Apersone Directamente En Esta Situación Junto Con Los Factores Involucrados Para Darle Solución Al Problema Así Que Lo Haremos Amigos De La Economía Informal Amigos José A Ti Y Toda Tu Gente Pero No Caigan En Provocaciones José Dígale Eso A la Gente Fíjate Tú El Caso De La Huelga Petrolera Que Está Anunciada Para Mañana Yo Llamo A Todos Los Trabajadores Petroleros Del País No Se Dejen Manipular Por Los Sindicatos ADECO Ahí Está FETRA Hidrocarburos Y FEDEPETROL ¿Quiénes Dominan Eso? Pregunten ADECO Y Tienen Ahí 40 Años Manipulando Llenándose De Dinero A Costa De Los Trabajadores Ahora Quieren Manipular Y Decir Que Nosotros Hemos Echado A la Calle A 17 Mil Trabajadores Cuando Eso Ocurrió En Julio Del Año Pasado Y Ellos No Dijeron Nada Porque Eran Parte De La Jugada Y Ahora Que Nosotros Nos Hemos Obligados A Recortar La Producción Petrolera Como Yo Lo He Explicado Mil Veces Al Pueblo Venezolano Porque Si No Lo H hubiéramos Hecho Estaríamos Hoy Viviendo Un Desastre El Precio De Nuestro Barril De Petróleo Estaba Por 7 Dólares En Diciembre Hoy Gracias Al Recorte Está Por 14 Dólares Así Que Yo Llamo A los Trabajadores Yo He Dicho Y Me Reuní Ayer En Pleno Campo Otras Reuniones Nosotros Queremos Oír A los Trabajadores Pero No A los Sindicaleros Corruptos Que Tratan De Manipularlos Si Ustedes Trabajadores De PDVSA Se Dejan Manipular Por Los Adecos Que Están Allí Manejando La Situación Y Precisamente Como José Lo Ha Dicho Quieren Los Adecos Están Con Yo Me Someto A Prueba Y Ustedes Trabajadores Petroleros Verán En Quien Creen Más Si Las Cúpulas Adecas De Acción Democrática Valga La Redundancia Corruptas Sindicaleras Que Los Han Manipulado Y Engañado Y Se Han Llenado De Dinero Durante Estos Últimos Años No Aguantan Un Juicio Que Demuestren De Donde Sacaron Los Dineros Que Tienen Y Eso Está Pendiente Aquí Habrá Que Abrir Un Juicio Pero Un Juicio Bien Profundo Para Que Justifiquen Los Que Tienen Ese Gran Caudal De Dinero De Donde Lo Sacaron Si Ustedes Verán Trabajadores Petroleros Si Creen Más En Las Cúpulas Adecas O En El Presidente Hugo Chávez Y La Intención Que Tenemos De Sanear Al País Ustedes Verán Si Van A La Huelga Pues Yo Me Iré A Los Campos Petroleros A Llamar A Asamblea Y Hablarles Con La Verdad Y Los Dirigentes Sindicales De Acción Democrática Pues Que Asuman Su Responsabilidad Pero Si Me Declaran La Guerra En Ese Terreno Guerra Es Guerra Y Yo Soy Un Combatiente Y Muero Por Mi Verdad Y Creo En Los Trabajadores Y Creo En Pueblo Venezolano Así Desde Ningún Punto De Vista Se Justifica Esa Huelga Petrolera Queremos Recordar A Todos Los Ollentes De Nuestro Programa Así Como También A Todos Los televidentes Del País Que Este Jueve A Las Ocho En Punto La Noche Se Y Tuve Un Accidente La Doctora Me Rompió Todas Mis Manos Que Todavía La Tengo Inválida Esto Fue A Tribunales Pero Usted Sabe Como Es La Justicia Aquí Que No Es Justa Y Entonces Yo Estoy Inválida Y Ahorita Fue Que Vino A Conseguir Trabajo Y Se Quedó Con Todas Mis Pertenecias Y Todos Los Abogados Que Iba Que Buscaba Y Que Yo Quisiera Que Se Haga Justicia Sobre Eso Yo Tengo Dos Niñas Y No Puedo Poner A Estudiar Porque No Me Canso Porque El Suelto Que Gano No Me Da Para Nada Y Los Abogados Me Me Quitaron Los Papeles Y Se Lo Entregaban A Ella La Pcj Me Metió Presa Y Todo Yo Quisiera Que Tomara Asunto En Esto Por Favor Se Bueno Gladys Recibe un saludo Un abrazo Nuestra solidaridad Y Compartimos tus lágrimas Y ojalá que esas lágrimas De nuestro pueblo Sean Parte de la Así como Cristo Soltó lágrimas Sangre Incluso Para reivindicar Y redimir a nuestro pueblo Ojalá que esas lágrimas Del pueblo De sufrimiento Sean Para redimirnos Para llevarnos al frente Para salir de abajo Hemos tomado nota Gladys De tu dolor De tus detalles Yo voy a designar un abogado Porque para eso está la Procuraduría General de la República Un grupo de abogados Son los abogados No del presidente Sino de la República Y la República Son los venezolanos Vamos a averiguar qué pasó En esa clínica El general Lucas Rincón Aquí a mi mano derecha El ministro de la Secretaría Va a tomar cartas en el asunto Él te va a llamar Se van a entrevistar Vamos a buscar un abogado Y vamos a buscar la manera De que haya justicia Yo te lo prometo Y mi palabra Va por delante Gladys Que Dios te bendiga Tenemos otra llamada Ahora del 23 de enero Sonia Longa Del 23 de enero Adelante Buenos días Sonia Buenos días Buenos días Sonia Adelante Te oímos Buenos días Estoy muy orgullosa De que usted sea mi presidente Gracias Sonia Que Dios te bendiga Amén Mire, soy egresada A la Universidad Central De Venezuela Como técnico superior Universitario En enfermería ¿Verdad? Trabajo en el seguro social Como Trabajo Como enfermera Pero cubro como enfermera Graduada Ellos Bueno, no me han dado el ascenso Ya tengo dos años Que salí de ahí Del pediátrico De De la Universidad Y entonces todavía Trabajo como graduada Pero cobro como auxiliar ¿Verdad? Y entonces no es justo Bien, Sonia Y aquí estamos Un grupo de De venezolanas Pues como Besta de Chacón Que trabaja conmigo Igualita Que salimos de la Universidad Cispera Suárez Cispera Suárez Pérez Carreño Besta de San Pate Del Llanito Somos un pocotón Pues Que tenemos ese problema Que no nos han dado el ascenso Bien Sonia Hemos tomado nota igual De tu problema Que entiendo que Tu problema Como lo has dicho Es de un grupo De enfermeras graduadas Y que están trabajando En los seguros sociales Allí tú sabes Que en los seguros sociales Pues ha habido un drama Una tragedia Que llevó incluso Al extremo De plantear su liquidación Nosotros Nos hemos comprometido En salvarlo Pero sanearlo Salvarlo Significa sanearlo No seguir Con esas políticas Dadivosas y corruptas Que ahí se enquistaron Durante tanto tiempo Yo voy a comunicarme Hoy mismo Con el doctor Mauricio Rivas Quien es el presidente Designado por mí Para los seguros sociales Le voy a pedir Una información Y te daremos respuesta Tan pronto Tengamos nosotros Esa información En todo caso Quiero decirle a Sonia Y a todos Las enfermeras Médicos De los seguros sociales Sus trabajadores Que estamos marchando Con un plan estratégico De salvación Y de saneamiento De los seguros sociales Para que los venezolanos Todos contemos Con un instituto Verdaderamente Que garantice La universalidad Y la justicia Y una seguridad social A prueba de todo Saludos Sonia A ti Y a todas tus compañeras Y a tus familiares Adelante El señor Domingo Ochoa Desde Puerto Cabello Buenos días Aló Presidente Buenos días Domingo Adelante Yo lo que quiero Es una ayuda Para mi casa Este yo estoy Estoy trabajando En el IPAMED De Puerto Cabello Pero entonces Lo que yo gano ahí No me alcanza Para lo que yo quiero Entonces para ver Que posibilidad Hay de que usted Pueda ayudarme Bueno Domingo Claro En Puerto Cabello Estamos Con el proyecto Bolívar 2000 Yo estuve allá La semana pasada En un día Muy intenso Maravilloso Inauguramos un estadio Y ya le estamos poniendo La grama Y la luz Para los niños Especialmente Allá en Santa Cruz Y un mercado popular Una unidad De la marina De guerra Etcétera Yo te voy a pedir Domingo A ti Y a toda la gente De Puerto Cabello El proyecto Bolívar 2000 Allá está El contraalmirante Es compañero mío De promoción Además Ustedes saben Que esa es una ventaja Que tenemos El comandante en jefe Es compañero de promoción De muchos de estos Almirantes y generales Y amigo de toda la vida El caso del general Lucas El almirante Luis Torcat Sanabria Luis Torcat Sanabria Es el comandante De la base naval De Puerto Cabello Y es el jefe El comandante Del proyecto Bolívar 2000 En toda la guarnición De Puerto Cabello Y es un muchacho Que está trabajando De manera muy Muy firme Ayer lo vi Estaba jugando Sosbol también En el intercambio Interfuerza Lamentablemente La Marina Perdió su primer juego Y fue eliminada Con la fuerza aérea Ahora Torcat Tiene el teléfono siguiente Para que lo anote Domingo 016 016-6-642-3521 Repito 016-642-3521 Y el 042-615886 615-615886 615-615142 Eso queda en la base naval Agustín Armario Allá está el comando De El teatro Operaciones Sociales De Puerto Cabello Acude allá Y seguramente Allá Tu conseguirás Comprensión Buena atención Y seguramente ayuda Para que construyas Tu misma casa Saludos Domingo Y a toda la gente De Puerto Cabello Una llamada Muy importante Para ustedes El doctor Andrés Caleca Presidente del Consejo Nacional Electoral Bien Fíjate Saludo al doctor Caleca He recibido su mensaje Hemos estado muy pendientes De lo que es El Consejo Nacional Electoral Y la responsabilidad Que tenemos compartida En este Histórico momento De la elección A una asamblea Nacional constituyente En el mundo entero El mundo entero Tiene sus ojos Puestos en Venezuela Así lo palpé En los Estados Unidos Así lo palpé En el viaje Que hice a México Hace poco Así lo palpé En el viaje a Brasil En el viaje a Colombia En toda América Hay una expectativa Muy grande Y un sentimiento Un reconocimiento A lo que está pasando En Venezuela En que aquí estamos De verdad Impulsando una salida Democrática A la crisis A la que nos trajeron Las cúpulas Que dominaron al país En estos últimos años Bueno Yo agradezco La llamada Del doctor Caleca Por cuanto hay Hay Algunas versiones Que salen en prensa Según la cual No habría dinero Para llamar Al O para conducir Las elecciones De constituyente Él Ha llamado Porque salió por ahí Una información Hoy en prensa De que Lo que anticipamos No es suficiente Que no basta Y que se pide Más celeridad Que eso no alcanzaría Yo ratifico Y Caleca Lo reconoce Pues en su llamada Los recursos Los recursos Para las elecciones Están completos Hemos hecho Un gran esfuerzo Para garantizarlo Y yo Lo garantizo Ante el país No hay ninguna razón Para retardar Las elecciones A la constituyente Hemos tomado Hemos tomado Y esa fue la razón Del consejo Del gabinete Extraordinario Del día domingo Del día Perdón Viernes De mi llegada Al país Llegamos directo Al gabinete Extraordinario Para aprobar Un anticipo De 10 millardos De bolívares En una Rectificación Presupuestaria Ya lo aprobamos Esos recursos Deben estar disponibles Esta semana Y eso por supuesto No es suficiente Pero con eso Según lo que ya conversaron El coronel Lameda Montero La ministra de Hacienda Y la directiva Del consejo electoral A través de su presidente El doctor Andrés Caleca Con esos 10 millardos De bolívares El consejo electoral Puede comenzar A pagar Algunas deudas Que tienen Y además Emitir las boletas Esa es la información Exacta Están satisfechos Ha dicho El doctor Caleca Por esa asignación De 10 millardos Claro que eso No es suficiente Ahora nosotros Esta semana Vamos a enviar Todos los recaudos Al Congreso Nacional Para que se apruebe En el Congreso El crédito adicional Para completar Los recursos A las elecciones Eso está garantizado Y está disponible En el presupuesto Ya de este año A través del crédito Adicional Que debe ser aprobado En el Congreso Lo más pronto posible Pero no hay ninguna razón Repito Para retardar las elecciones Así que yo agradezco Al doctor Caleca Su llamada Sí Tenemos otra llamada Ahora desde Guarenas Diana González de Guarenas Adelante Diana Aló Buenos días Presidente Buenos días Diana ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás tú? Saludos Muy bien Gracias Mire presidente Yo quería plantearte Lo siguiente ¿Verdad? Yo soy una mujer Con dos niños Pero no tengo vivienda Yo quisiera saber Qué posibilidades hay De conseguir una vivienda ¿Verdad? Bien Bien Sí Diana A ti A todos los que tienen ese drama Claro que lo arreglaremos Mira Falta En Venezuela Hay un déficit Es decir Que faltan Millón y medio de viviendas Para las clases Medias Las clases pobres No será fácil Pero lo haremos Paulatinamente Como ya te dije Yo voy saliendo En este mismo instante Hacia los valles del tuyo Estado Miranda Por cierto Tú vives en Guarenas Estado Miranda Nosotros vamos a iniciar La construcción En un convenio En un convenio Inavi Con las Fuerzas Armadas Precisamente El desarrollo Mata de Coco En Okumare del Tui Eso lo vamos a iniciar En el día de hoy Vamos a inaugurar Vamos a arrancar con eso Allí en Okumare Mata de Coco Se van a construir En los próximos meses Mil ochocientas viviendas Progresivas Con áreas De cuarenta Cincuenta Y sesenta Metros cuadrados Se van a invertir Las Fuerzas Armadas E INAVI Nueve mil millones De bolívares Este año En este año Lo que queda de este año Vamos a invertir Cinco mil cuarenta millones Para hacer Este año Novecientas viviendas Y el resto Lo haremos El próximo año Esas viviendas Van a tener Los siguientes equipamientos Porque no solamente Es la vivienda Es que Es un conjunto Residencial Donde vamos a construir Un kinder Una escuela Básica Una escuela Diversificada Un ambulatorio Una iglesia Áreas deportivas Un comercio local Y áreas verdes Esa es la solución Completa No se trata de ser Una vivienda En el medio De un desierto Una cárcel No, eso no es Ninguna solución A veces han gastado Millones y millones De bolívares En ese tipo de viviendas Que no solucionan nada Y es para Quedarse con jugosas Comisiones Y contratistas Esto lo vamos a hacer Con soldados Y con ustedes mismos Los habitantes Tienen que colaborar Por cada soldado Que esté trabajando ahí Debe haber por lo menos Tres habitantes De esa región Trabajando El uno Y tres Esa es una fórmula Que ha funcionado mucho En el estado Zulia Por ejemplo El proyecto Bolívar 2000 Bueno Así que ahí vamos a Vamos a hacer actividades Como la producción De bloques En el mismo sitio Un galpón de herrería Una escuela granja Está prevista en la zona Con área de cultivo ¿Para qué? Porque no se trata Tampoco de darle Aquí está tu vivienda ¿Y en qué vas a trabajar? ¿Cómo lo vas a pagar? Así que vamos a hacer granjas Y vamos a impulsar La herrería La pequeña empresa Microempresas Es una solución En ocho meses La primera fase Se va a concluir En ocho meses Y comienza hoy Así que Diana Yo te pido Que tú hagas contacto Repito Con el plan Bolívar El proyecto Bolívar 2000 A través del comando De la guarnición De Caracas Y Distrito Federal Y Miranda El general Cruz Weffer Te voy a dar los teléfonos De nuevo Porque yo sé Que en esta zona Se concentran muchos problemas Los teléfonos celulares Del general Cruz Weffer Tomen nota Diana Por favor Y todos ustedes Amigos de Caracas De Vargas Y del Distrito Federal Y Estado Miranda Son tres estados Que este general Mi amigo El zurdito Cruz Weffer El primer bate del ejército Ayer bateó de 4-2 Y se ganó un trofeo Estos son los teléfonos De Víctor Cruz Weffer 0-14-9 29-44-62 0-14-208-6170 Y 0-14-225-7902 Eso queda en Fuerte Triuna En el Valle Allí hay un grupo grande De oficiales Suboficiales Incluso Fíjate ayer chico Ayer allá en los próceres Además de vender comida Me llegó una señora Me llegó una señora llorando Que tiene un hijo preso Ese es un drama Que como hace Que lo acusaron De una cosa falsa No tiene abogado Los militares Tenían ahí En el Fuerte Triuna Cinco cubículos Con abogados Asistiendo gratuitamente A la gente Tomando nota Odontólogos Un poquito Porque esa es una ciudad Lo que está ahí Hay que aprovechar Esos espacios Bueno Llamen a Cruz Weffer Diana Haz contacto con ellos El teléfono de Can TV Del general Cruz Weffer En Fuerte Triuna 682-9843 662-2116 605-5364 605-5042 671-2136 Y 693-1797 Son los teléfonos Del comando Del plan Bolívar Para Distrito Federal Vargas y Miranda Llamen Hagan contacto Que serán atendidos Como tiene que ser Con una alta intención Por el ser humano Presidente Chávez Tenemos en línea A la señora Ilse Rodríguez Desde Turmero Adelante señora Ilse Buenos días presidente Buenos días Ilse Saludos a la señora La familia ¿Cómo está? Mire presidente El tema que a mí me ocupa Es de aquí Del municipio Santiago Mariño Turmero Estado Aragua Nosotros tenemos Desde el momento En que fueron electos Los diputados Al Congreso Nacional Una ausencia De gobierno Aun cuando siempre La hemos percibido De esa manera Nosotros teníamos Como alcalde Al señor José Gregorio Hernández De aquí Del municipio Mariño Ese señor Fue electo Como diputado Al Congreso Nacional Entonces Según lo establece La ley La modalidad Para saber Quién va a ser El alcalde Interino Es a través De una elección Que se hace Internamente En la Cámara A través De una asamblea Extraordinaria Ocurre que Este señor José Gregorio Hernández Colocó Un alcalde Interino Arbitrariamente Esto fue Denunciado Por seis Concejales De once Que existen Acá En la Cámara Municipal Nuestra Formulado En la denuncia Ante la Corte Suprema De Justicia Y la Corte Suprema De Justicia Sentenció De que Había que hacer Esa sesión Extraordinaria Lo que sucede Es lo siguiente Nosotros hemos sentido Durante Todo este tiempo Que este señor José Gregorio Este ha sido Alcalde Y ahora Con su alcalde Interino Nombrado Arbitrariamente Por él Hemos sentido Una ausencia De gobierno Eso lo podemos Vivenciar En nuestras calles En nuestros servicios Públicos O sea De una manera Que es realmente Evidente La situación Es que Estos seis Concejales Que Van en función De lo que La Corte Suprema De Justicia Sentenció Este Han tenido La necesidad Incluso En vista De amenazas Este En vista De presiones Inclusive De ofrecimientos De dinero Sumas grandes Altas sumas De dinero Han tenido La necesidad De esconderse De estar Fuera del municipio Este Por la presión Que está ejerciendo Este señor José Gregorio Con toda su gente Nosotros vivenciamos Acá En la oportunidad En que nombraron Alcalde Interino Una situación Horrible Presidente Donde Este Golpearon A la gente En la sesión De cámara Bueno Mire Algo Nunca Visto Acá En el municipio De Santiago Marino Entonces Lo que a nosotros Nos ocupa Y lo que nos Realmente Quisiéramos Es pedirle El apoyo A usted A través De alguna Persona Que usted Pueda delegar Este tipo De funciones Es que Se sienta Que hay Si hay Una autoridad Porque nosotros Presumimos Que este señor José Gregorio Hernández Claramente Está Que a uno No le consta Porque me imagino Que dentro De las posibles Trampas Que se pueden Hacer Durante El tiempo Que está Gobernando Una persona La persona Se debe cuidar Muchísimo Las espaldas Pero nosotros Presumimos Que este señor La gran Preocupación De él De que venga Un alcalde Electo Por la cámara Municipal Un alcalde Interino Tal cual Como lo sentenció Inclusive La Corte Suprema De Justicia Su gran Preocupación Es el destape De la olla Que puede existir Porque este señor José Gregorio Hernández Él no Yo no Hasta donde yo sepa Él no tiene Ninguna profesión Que uno sepa Pues que De pronto Bueno mira Si su dinero Puede venir de allá Pero realmente Hemos observado Un enriquecimiento Extremo De un tiempo Para acá Se le cortó La llamada Presidente Bueno Ilse Yo voy a tomar Tu interesante intervención Ya estamos cerrando Son las 10 y 18 minutos Me están esperando En los valles del Tuy Estamos 5 minutos Son tantas llamadas Fíjate Ilse Pero tu interesante comentario Yo lo voy a tomar Para responderte Con otro comentario Lamentablemente En el marco De la podredumbre política En que estamos Un sistema desquiciado El sistema político venezolano Y ese Ese sufrimiento Que ustedes tienen Ahora en Turmero Es fiel reflejo De la anarquía Que hay En lo que es A nivel político Alcaldes Que no le rinden Cuenta a nadie Y no le quieren Rendir cuenta A nadie Y algunos Tienen expresiones Denigrantes Con el presidente De la república Yo tengo evidencia De ello El presidente No, ese está en Caracas Aquí mando yo Fíjate tú Y hacen Y deshacen Yo no estoy diciendo Que este sea el caso Del alcalde de Turmero Ya lo investigaremos A partir de hoy Eso sí Yo investigo Todo Y en todas partes Para que haya justicia En Venezuela Ahora bien Igual hay gobernadores El gobernador de Carabobo Por ejemplo Yo tengo que decirlo El gobernador de Carabobo Según el informe Que me da el general González Guzmán Comandante de la guarnición De Valencia Se opone A todo lo que es El proyecto Bolívar 2000 Incluso ha dicho En reuniones Que él va a sabotear El proyecto Bolívar 2000 Fíjate tú Un gobernador Igual pasa En algunas otras regiones Donde los alcaldes Lo que hacen es sabotear Yo le he dicho A los militares No importa Llamen ustedes Vayan a la radio Llamen a la gente Que la gente vaya Al comando de la guarnición militar Donde haya gobernadores Como el de Carabobo Que no quieren colaborar Sino que quieren sabotear Como si fueran Los caciques En esa región Vamos a poner orden aquí Y por eso La constituyente Amigas y amigos El 25 de julio Vamos a la constituyente ¿Por qué? Porque hay que transformar La constitución Hay que establecer Un nuevo sistema político Verdaderamente democrático Donde Por ejemplo El caso de Turmero El alcalde de Turmero Yo voy a referirme Exactamente a lo que dijo Ilse El alcalde de Turmero Es elegido diputado Él Entonces prefiere ser diputado Que alcalde Nombra Un alcalde interino Él mismo Saltándose a la torera Las leyes No le hace caso Hasta ahora A la Corte Suprema de Justicia Que ha dictaminado Que debe hacer Una asamblea extraordinaria Para que esa asamblea Elija el alcalde interino Mientras vienen Las otras elecciones Para alcalde Si esto es así Como tú lo denuncias Ilse Y yo no tengo Ninguna razón Para dudar de tu palabra Pues ahí está Un claro ejemplo De lo que es Este sistema Anarquía Bochinche Caos Mientras tanto El pueblo Ahí está No tiene gobierno Como un barco Sin capitán Los capitanes Del barco peleando Y el timón Dando vuelta Y el pueblo Sufriendo Sin escuelas Sin calles Sin servicios públicos Y los dineros Del pueblo Que el presidente Está obligado Porque yo soy El administrador De la Hacienda Pública Nacional A través del Ministerio De Hacienda Pero ahí está La pelea que yo tengo Con los alcaldes Tienen que responder Por el presupuesto Que se les asigne Desde aquí Los gobernadores Tienen que responder Por en qué están Usando ese presupuesto Y si no responden Pues no les mando Ni un bolívar Y que hagan Lo que hagan Que me denuncien A la Corte Suprema O a la Corte Celestial Pero yo cumplo Como mi responsabilidad Ahora Por más que yo Trate de hacer Y haga Si no cambiamos El sistema político Poco podremos hacer Por eso La constituyente No es un eslogan Es una necesidad Para que se ordene El país Y se acabe El bochinche De los politiqueros La constituyente Avanza hacia una democracia Participativa Donde por ejemplo Por ejemplo De los ejemplos Allá en Turmero Saludos a todos Los amigos Del municipio Santiago Marinho En Turmero Yo quiero mucho Esos pueblos Porque yo por allí Me crié Me crié En una segunda etapa De mi vida Muy joven Me casé En Aragua Allá nació Mi primera hija Rosa Virginia Allá jugué pelota Por todos esos pueblos Turmero Santa Cruz de Aragua 19 de abril Y me dice Pues tengo tantos amigos Por ahí Yo quiero mucho Esa tierra aragüeña Ahora bien En una democracia Verdadera En la que deben hacer A partir de la constituyente Del 25 de julio Nosotros tenemos que lograr Que ustedes Habitantes de Turmero Elijan el alcalde Pero igual Si el alcalde no cumple Ustedes mismos Lo depongan A través de un referéndum Popular revocatorio Eso es democracia participativa Si eso existiera ahorita No haría falta Ninguna asamblea De la misma Asamblea extraordinaria De diputados De la asamblea legislativa Del municipio Ni haría falta Que la corte suprema Se pronuncie Para aguantar la situación Para solucionarla No Bastaría con una asamblea Popular O un referéndum popular Para sacar el alcalde Y nombrar otro Eso si es democracia No esta democracia De cúpulas Y de cogollos Que deciden a su antojo Violando las leyes Y violando Y dándole la espalda Al interés del pueblo Sin que les duela De verdad La situación Por la que pasan Los pobladores De los municipios El municipio Tiene que ser La célula fundamental De la democracia nueva La democracia bolivariana Una democracia Que de verdad Atienda la necesidad Del país Y que los representantes Bien sean diputados Alcaldes Congresantes Presidentes Jueces Etcétera De verdad Le respondan al pueblo Y si no le responden El pueblo Que les dio el mandato Igual se los quite A través del referéndum Revocatorio Por eso Ilse Yo voy a investigar Todo esto Pero más que investigarlo Yo Solucionémoslo Ilse Tú Tus vecinos La gente de Turmeros Toda la gente de Aragua Toda la gente de Venezuela Prepáremonos Vamos al 25 de abril 25 de abril Ya fuimos Al referéndum Vamos al 25 de julio A elegir Venezolanos responsables Que estemos de acuerdo Que estén de acuerdo Con nosotros En la transformación Del país No vamos a elegir Los enmascarados Los politiqueros Yo por ejemplo Me preocupo mucho Con esto que saca hoy El Nacional Resultado de la encuesta Consultores 21 Dice así 58% de los entrevistados No sabe por quién votar Es decir Según esta encuesta Consultores 21 De cada 100 venezolanos Que va a votar Que deben votar todos 58 Un número muy alto No sabe por quién va a votar Claro que la campaña No ha comenzado Pero es importante Que ustedes comiencen ya A darse cuenta Quienes son los candidatos De verdad Por la transformación Y quienes son los que están Bueno Luchando por otros intereses Contrarios a la transformación Por ejemplo Carlos Andrés Pérez Dijo que iba a ser candidato Bueno Ustedes verán Si votan por él Pero también hay candidatos Como Luis Miquilena Como Alfredo Peña Hay candidatos Que están claramente Con la transformación Ustedes verán Por quién van a votar El gobernador de Apure Renunció A Deco Montilla Allá tenemos El candidato Por ejemplo Al capitán Aguilar Teganes Cristóbal Jiménez Ustedes verán Por quién van a votar Luis Pérez Dirigente de Acción Democrática También se lanzó De candidato Según leí en la prensa Eso aún pues no ha salido Definitivamente Pero hay candidatos Como Reina Lucero A ustedes la gente de Aragua Tarek William 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 Donald Ramírez De Copey Yo los nombro a todos Tampoco voy a nombrar Solo a los que están No yo no A todos hay que nombrarlos Y el pueblo verá Donald Ramírez Dirigente de Copey Dice que se va a lanzar A candidato Con un grupo de ellos Habrá que ver bien Cuáles son los Los copeyanos Que van a la constituyente Carlos Andrés Pérez Y Lewis Pérez Parece que se están volviendo A juntar Bueno No es difícil Para ellos juntarse Se reúnen debajo de la mesa Como dice el dicho Bueno vamos a ver Carlos Andrés Pérez Lewis Pérez Montilla allá en Apure Candidatos a la constituyente Con los adecos Vamos a ver Quienes son los adecos Y vamos a ver Quienes son los bolivarianos El pueblo verá Por quien va a votar Mi esposa María Isabel de Chávez Te mando un beso Ahora voy con ella A los valles del Tuy Decidió lanzarse de candidata Ayer estuvo en un pleno De mujeres constituyentes Extraordinario estuvo ese Si ella me comentó Anoche estaba muy entusiasmada Por esa manifestación La viuda de Alí primera Sol no sé Bueno va de candidata Por Falcón E.A. Herrera E.A. Herrera Es decir también Este Y hay otros Adecos y Copellanos Si me mandan los adecos La lista yo la leo aquí Todos los domingos Si me mandan los Copellanos La lista yo la leo Todos los domingos Si me manda Franceschi Que va del proyecto Venezuela La gente de Sala Romer Este señor Franceschi Que dice que yo soy el tirano Etcétera También mándeme la lista Yo las leo Y también leeré por supuesto La de los patriotas La de los bolivarianos La de los que estamos Por el cambio Y lo bueno de todo esto Es que quien va a decidir No es Chávez Es el pueblo de Venezuela Que tiene la madurez suficiente Que tiene la claridad suficiente Para tomar las riendas De su propio destino Porque aquí los que dicen Que Chávez está Manipulando al pueblo O los va Arriando Como el que va Arriando ganado Le falta el respeto No solo al presidente A mi no me importa Que me falten el respeto No considero que es una falta De respeto tampoco A mi me falta el respeto Quien puede No quien quiere Pero la falta de respeto Es al pueblo Porque el pueblo No es una manada De borregos Ni de vacas El pueblo venezolano Es el pueblo Así como yo lo estoy diciendo Desde México Desde Washington Desde Nueva York Hasta Buenos Aires Desde París Hasta Berlín Lo he dicho A todos En nuestro idioma nativo A todos les digo Vean lo que está pasando En Venezuela Vean como un pueblo Resucita de sus cenizas Vean como el pueblo Glorioso de Simón Bolívar Levanta de nuevo Sus banderas Ese pueblo Es el pueblo Más glorioso De América entera El pueblo venezolano Por el pueblo venezolano Yo me juego la vida Y voy con la vida entera Por el futuro De ese pueblo Y ese pueblo El 25 de julio Le va a decir Sí A la transformación Estoy seguro Y vamos a comenzar A reconstruir nuestra patria Para regalársela A nuestros hijos Que son los dueños del futuro Todos los oyentes De Radio Nacional En todo el país Presidente Los saludan Y quieren conocer Su agenda de trabajo En el día de hoy Ahora va rumbo A los Valles del Tuy Sí, vamos a los Valles del Tuy A Suapire A Ocumare A iniciar la construcción De 1.200 viviendas Por Suapire Y 2.200 Vamos a iniciar hoy En Ocumare del Tuy Varias fases Por supuesto Y vamos a A emplear 6.000 personas Aproximadamente Son soluciones Para buscar empleo Y solucionar problemas Tan graves Como el de la vivienda Nosotros Nosotros Hay 8 meses De trabajo En 2 fases En 8 meses Construiremos 1.200 viviendas En Suapire Y en 10 meses De trabajo 2.200 viviendas En Ocumare del Tuy Así que para allá Iremos ahora Luego por la tarde Me reuniré Con un grupo Un grupo de ministros Para ir Seguir oyendo Sus cuentas Los problemas Que existen Y para ir dando Soluciones En la noche Estaré trabajando Un poco En cuanto a los Ascensos militares Es un problema Un asunto Que hay que atender Yo soy el comandante En jefe Y voy a hacerlo De hecho Completamente Revisaré Uno a uno Los candidatos Propuestos Para los ascensos De coronel A general De brigada De general De brigada General de división Y almirante Y también De tenientes Coroneles Hoy en la noche Me dedicaré En soledad En lo que se llama La soledad Del comandante Después que el comandante Recaba toda la información Se encierra consigo mismo Con su responsabilidad Le pide a Dios Para tratar De que haya justicia Mañana comenzaremos La semana Bueno Con mucho ímpetu Dándole rumbo A lo que es La habilitante Estamos trabajando En los proyectos De leyes Para completar Este proceso De la ley habilitante Para solventar El drama económico Igual El proceso político Constituyente Y el proyecto Bolívar 2000 Que son los tres Ejes de trabajo Yo decía en Nueva York Que en Venezuela Estamos como Yo soy como un malabarista Que tiene cinco pelotas En el aire O más Al mismo tiempo Y ninguna se le puede caer Lo político Lo social Lo económico Lo internacional Lo militar El drama del pueblo Todo al mismo tiempo Lo estamos atendiendo Y yo le pido a Dios Le sigo pidiendo cada día Para que nos siga dando La voluntad La resistencia La madurez La paciencia Y le pido al pueblo Paciencia Son 40 años De olvido Y de desastre Ahora comenzamos A reconstruirnos Pero se requiere Decía Simón Bolívar Paciencia Y más paciencia Trabajo Y más trabajo Constancia Y más constancia Para que tengamos patria Finalmente Nos despedimos Tenemos una pregunta Hay una última persona Que se llama Irma Dubier Tengo dos años En la alcaldía Y todavía No he sido contratada Supuestamente Me contratan Para el martes Yo quisiera Que usted también Me ayudara en esto Ahí está mi número De teléfono Ahí está mi número De cédula Mi número De código Es 3124 De la cámara Municipal También presidente Yo soy una dirigente Vecinal Tengo 57 años Pero tengo mucha voluntad Por trabajar Yo quisiera Que para el día del niño Usted me ayudara Con algo Principalmente Por útiles escolares Que me exigen Bastante estos niños A ver en qué Usted me podría ayudar Muchas gracias presidente Bien Irma Gracias a ti Y lamento Que te hayamos hecho esperar ¿Verdad? Tantos minutos Ahora fíjate El Vamos Hemos tomado nota ya Aquí está El general Rincón Tomando nota Para hacer contacto contigo En todo caso El caso de tu esposo Pues vamos a revisarlo Vamos a buscar justicia Y yo Te Confirmo a ti Lo que le he dicho A los venezolanos Mi compromiso No es con ningún Partido político Si ahí hubiese Algún Hecho Algún abuso Algún hecho de injusticia Va a haber justicia Vamos a averiguar Nos das los datos De tu esposo Después el general Rincón Te va a llamar Para llamar Al responsable de esto Y poner las cosas En su sitio Igual el caso tuyo De la alcaldía Pues vamos también A indagar Eso escapa De mis atribuciones Pero sin embargo Vamos a comunicarlo A la alcaldía Para buscar que también Haya justicia Si hace falta Alguna asesoría jurídica Nosotros te la podemos dar De manera gratuita En cuanto al día del niño Pues vamos a Yo voy a darle Tu teléfono A mi esposa A Marisabel Para que te ayudemos Igual desde la Secretaría De la Presidencia Del Ministerio Para bueno Ayudarte Y no a ti En todo caso Sería a los niños De Macarao A los cuales mando Y a todos los niños De Venezuela La bendición Hoy día domingo Por esos niños Va la vida Por esos niños Vale todo este esfuerzo Porque ellos son Los dueños de la Venezuela Que están haciendo Yo finalmente Agradezco De nuevo A Teresita Maniglia Y todo su equipo De Radio Nacional De Venezuela A ti Y a todo este maravilloso equipo Yo me siento feliz De tenerlos a ustedes Son un gran equipo Que Dios me los bendiga Y que seamos capaces Todos de cada día Unirnos más en el alma En el corazón Aceptando las dificultades No es fácil Pero lo haremos Todos ustedes Juan Barreto Usted mi amigo De cara al pueblo Freddy Balsán Aquí estamos El Ministro de Secretaría Martín Pacheco Vamos a seguir En este contacto Con el pueblo Este jueves a las 8 Inauguramos De frente con el presidente Y ahí estaremos Delante de ustedes Hablando por El canal 8 Venezolana de Televisión Parece ser que Algunos de los otros canales Están interesados La señal estará abierta Si algunos otros canales El canal 2 El canal 4 El canal 10 Y otros canales Quieren Pegarse Como se dice A esta transmisión Pues estamos a la orden Para cubrir A toda Venezuela En todo caso Venezolana de Televisión Estará Ahí estaremos De frente con el presidente A partir de las 8 De la noche Este jueves Y estaremos allí Todos los jueves Que Dios nos bendiga Un abrazo a todos Que Dios nos bendiga Efectivamente Lamentablemente Ollentes de todo el país Hemos llegado al final De a lo presidente De este domingo 13 Nosotros queremos invitarlos Y agradecerle A todas las emisoras Lleve CAE Mundial Radio Capital Circuito Radial Continente Radio Rumbera Radio aquí es 910 Radio Imagen 88.1 FM Radio Imagen 97.1 FM De Barlovento Unión Radio Circuito Diamante De Ciudad Bolívar Radio Difusora Venezuela Radio Baila 103.5 De Ciudad Bolívar La atención Que han tenido Para el programa Así como también A todos los oyentes A nivel nacional Los esperamos El próximo domingo 20 Muchas gracias Y que Dios nos bendiga A todos R.N.B. La voz de Venezuela Presentó A lo presidente El programa del presidente Hugo Chávez Prías En vivo El que usted estaba esperando A lo presidente En los estudios de Radio Nacional De Venezuela Atendiendo sus llamadas Respondiendo sus preguntas A lo presidente Moderado por el periodista Freddy Balsán Jefe de la Oficina Central De Información Y el licenciado Juan Barreto Director General De la OCI A lo presidente Solo R.N.B. La voz de Venezuela Podía hacerlo ¡Gracias!